Báilame como se fue de última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taiki, 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 taiki Taiki, taiki, taiki Quiere un besito como una aquí No te brota como una cosa aquí Vende los motos de Kawasaki Te la llego, taiki, ni llegado No jalo, na que no le baje Bati sobresale de tu traje Otra obra de cito pa' que ni me trabaje Que yo me sé lo que ya cree que ya se sabe Cuanta que no quiere pero me tiene peor aire Bati sobresale de tu traje Otra obra de cito pa' que ni me trabaje Que yo me sé lo que ya cree que ya se sabe Cuanta que no quiere pero me tiene peor aire Taiki, taiki La obra de cito pa' que ni me trabaje Gracias.